Música Lanzamos la pre-campaña en mediados de diciembre Obviamente que la pre-campaña siempre trae beneficios en cuanto a descuentos Y también algo en cuanto a plazos Eso es lo que reviste la pre-campaña Estamos manejando cheques diferidos Cheques de pago diferido y también pagos a mayo Haciendo un gran esfuerzo ya que es un año en cuanto a lo financiero y económico Bastante complicado Pero bueno, tratando también de revitalizar el negocio de la alfalfa Que se complicó un poco con el tema de lo climático el año pasado Que también produjo que hubiese cosechas, bolsas blancas Bueno, una serie de factores que influyeron bastante en el tema Más que nada en lo climático Influyeron bastante en el tema del mercado de la alfalfa Y después lo económico y financiero Terminó de influir negativamente en algo que es una inversión De un cierto costo y de una cierta renovación anual en cuanto a la siembra Este año nosotros también participamos del congreso de alfalfa Para ver cómo venía el mercado inclusive Y bueno, estamos tratando como te digo De salir al mercado con beneficios económicos, financieros Y ofreciendo los productos que siempre ofrecemos Alfalfa a su grupo o grado 6 Es decir, con latencia invernal Grados 9, sin latencia Y bueno, también con todo el tema del tema de los curados Curadas con fungicida, con insecticida e inoculada Que se torna muy importante en cuanto a lo que es implantación Busca que obviamente que el productor tenga la semilla lista para sembrar Que no tenga que estar inoculando o el mismo curando Y además, también considerando que la alfalfa va en una diversidad de ambientes Y de suelos Entonces, tratando de igualar eso con el tema del peleteo Por el tema más que nada de los suelos ácidos, suelos alcalinos O sea, no va todo a la misma región, a la misma zona del país Con las mismas condiciones edafoclimáticas Y esto un poco el tema del tratamiento de la semilla Tratamos de igualar las condiciones en cuanto a lo que es implantación Que es el paso más importante Después la utilización y la producción, etc. Viene de la mano de haber tenido una buena implantación Se sabe que siempre la siembra óptima está ronda Ronda lo que siempre hablamos como siembras de otoño Y en las zonas donde se puede hacer más temprano O en zonas muy alfalferas comienzan el 15 de febrero, 20 de febrero Se extienden durante todo marzo Y hasta abril y en casos hasta mayo Pero si te diría El 80, 90% de la siembra de otoño Se produce entre el 15, 20 de febrero y todo el mes de marzo Marzo concentra la mayor cantidad de siembra Y obviamente estamos dependiendo de lo climático Más que nada de tener la humedad Es una semilla, es una siembra muy superficial Entonces se considera de que, bueno Lotes vienen con ciertos antecesores Eso también influye La acumulación de agua en el perfil Y tener humedad de siembra Por eso te digo que generalmente marzo Marzo y extendiendo algo a abril Digamos, concentra la gran mayoría El productor alfalfero generalmente es un productor que planifica mucho Ya sea porque es tambero O porque tiene alfalfa para engorde, etc Pero ya tiene prácticamente estipulada su rotación de delotes con alfalfa Ya tiene la superficie Entonces acceder a un beneficio económico o financiero Y o financiero, digamos Por parte del productor Y en un año que ha sido bastante complicado Y esperemos que empecemos a mejorar Es un beneficio que ofrecemos al productor Más allá de los beneficios agronómicos técnicos de la alfalfa También el económico financiero También hay un determinado stock dedicado a la pre-campaña Que bueno, que si se agota Se acabaría la pre-campaña Pero generalmente llegamos bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!